¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Tenemos hoy un honor a una colonia, diseñadora de interiores, artesana, Tatiana Pringle. Tatiana, bienvenida. Háblame un poco de ti, de cómo comienza ese amor por el diseño en bisutería. Bueno, gracias Silvia por la oportunidad. Bueno, desde chiquita siempre me gustó crear, siempre me gustaron las manualidades. Pero bueno, siempre los papás quieren que uno, o sea, hay que tener una carrera. O sea, te enseñan a tener una carrera. Entonces, bueno, decidí tomar la licenciatura de diseño interior. Bueno, me dediqué unos años a lo que era la inspección de muebles en las empresas. También diseñaba muebles, espacios, veía lo que eran color, iluminación, todo. Pero siempre, siempre estaba investigando y buscando lo que eran manualidades. Siempre en mi casa, siempre pintaba. Todos los meses cambiaban los colores. Siempre buscaba algo que hacer. También hacía ropa. Me hacía la ropa de mis hijas, la mía, etc. Entonces, bueno, hace un par de años atrás, encontré en internet lo que era la técnica filigrana. Me puse a investigar y vi lo que, o sea, que hacían bisutería con papel. Entonces, ahí me decidí a investigar más. Y bueno, ahora ya llevo, voy para tres años a estar creando arte y los plasmo en mis aretes, en mis joyas, en mis bisuterías. ¿Qué material tú utilizas para esa linda creatividad que tú tienes para confeccionar cada detalle, cada collar, cada arete? Es el papel. Son tiras de papel. La técnica se llama filigrana y se enrolla. Entonces, ahí uno le da la forma que guste, ¿no? Y los colores que utilizo son los papeles de los colores y voy haciendo combinaciones y, bueno, el papel. Y son las bases para los aretes o los collares. En otro, lo que es golfing, que son baño en oro o perlitas, dependiendo, ¿no? Así le voy dando un toque diferente a mi gusto. ¿Qué tiempo te toma confeccionar cada una de tus piezas? Bueno, supongamos que dos días, en un día puede estar listo y al día siguiente ya nos puedo estar entregando. Bueno, como ven, estos bellos aretes es confección de mi amiga Tatiana, hermosos para lucir, tanto de día, también de noche. ¿Qué tiene tu marca? Tix by Tatiana Ringling. ¿Qué hace diferente cada diseño, cada obra de tu bisutería? Bueno, primero que todo, lo hago con amor, pensando en que me guste, o sea, pensando, me pongo en el lugar de las personas, de mis clientes, que les pueda gustar mi arte. Lo que lo hace diferente es la forma, trato de buscar colores, cosas naturales, que pueda animar con mi carete. Me apoyo también en internet, buscando colores para combinar. Si veo algo que me gusta, trato de hacerlo parecido y darle mi toque personal para hacerlo diferente, o sea, que no sea igual al que veo. Lo que veo casi siempre son perlitas y alambres y cosas así. Trato de llevar esa imagen, transmitirla al papel. Entonces, eso es lo que quizás lo hace personalizado y diferente. Las redes sociales son mi correo tatianaips3 arroba gmail.com Mi número de teléfono 6538 2469 Y mi Instagram es arroba tips by Tatiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!